Es como se pone el cabo que después arrancará el experimento. Se agarra de ahí y se tira. Este disco tiene bastante inercia, así que hay que tener cuidado cuando se para. Hay que pararlo con cuidado porque si no se puede uno hasta hacer daño. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que está el disco girando, se coloca un peso. ¿De acuerdo? Y vemos cómo tomamos el tiempo de tres vueltas. Arrancamos. Medimos las revoluciones iniciales. ¿De acuerdo? Están en torno a 6.000. ¿Vale? Y ahora se coloca el peso. Y se cronometra. Una vez que se coloca el peso, empieza a girar y se va cronometrando cuánto tarda en dar una vuelta completa. ¿De acuerdo? Cada vuelta completa se miden otra vez las revoluciones, además del tiempo, y así vamos a hacerlo tres veces. Es decir, tres vueltas. Tiene que dar tres vueltas. Y vamos a ir midiendo en cada vuelta las revoluciones y el tiempo. El peso en el lado opuesto, el giro cambia. Si ahora yo le cambio al otro lado, gira en sentido contrario. Como ya hemos visto, notación es el cabeceo, ¿verdad? Cuando empujamos por aquí. ¿De acuerdo? Pero lo que se llama también notación en el plano, pero notación es cuando ni así, ni así hacemos un ángulo y lo inestabilizamos. ¿De acuerdo? Entonces este cabeceo tiene un ángulo definido, que lo verán en la teoría, y se va a parar por fricción. Y donde se quede, ¿eh? Se va a quedar en el centro de ese ángulo que yo he provocado, y ahí se vuelve a quedar otra vez. ¿De acuerdo?